Música Bien empolgado, si, si Te debo traer este moco de ese De partido De Diente café y ese pedo Desde Pumitas no sentía ya esta tierra En la mañana mojaron el pasto Pero como que ya no funcionó ahorita, verdad No, pues no, ya se le secó Oye mi hermano, el primer toquín de los sodios del año Masivo Pues masivo y en cualquier manera Los sodio no va a tocar mucho Todos tienen ajeno No, no es exclusivo Cuando se dan las cosas y están estos weyes Pues tocamos Bien insoladona Se llevan dos días aquí Si, si, está insoladona la banda Hoy dobleteo Hoy dobletea, donde más, cuéntanos Con fobia, tengo que tocar con fobia Claro, si es cierto, al rato también está fobia Es mi alma mater Está chido Si Bueno, pues entonces a guardar energías Porque al rato sigue otra vez Aquí el Paco Guidobro Por ahí está el Jay Que también está dando entrevistas Muchas gracias por estar acá en Aldo Carga Y nos estamos viendo mi hermano No, pues gracias a ti ¿Cómo estás? Muy bien, tú Lopita llegando Llegando Para hicieron una vez Estamos felices Llegando a este sol A este ritual No, no sé Seguro estabas ahí enfrente ¿Verdad? En la pirámide La verdad es que Se me figuró como un camino de hormiguitas Como cuando pones Un pedacito de azúcar o de miel Y que van las hormiguitas tal cual Somos, somos A fin de cuentas Si somos animales Es eso, ¿no? Seguimos Y el más hacen Sí, totalmente Y bueno Llegar aquí y ver este backstage Este camerino Está increíble Es una emoción grande Es el primer concierto masivo De La Lupita del año Estamos bien contentos Porque el año Aunque esté empezando Profesionalmente para La Lupita Hasta el día de hoy Estamos muy contentos De que pues hacemos música Y estamos pues celebrando Excelente ¿Tu primer rockarga? Sí Es el primer rockarga También como aficionado Espectador Yo creo que No dejas de ser espectador Y la mejor posición Que tiene la música Es la de ser público Hay un montón de bandas Que quiero escuchar Y me encanta estar aquí Saludar a los colegas Y está increíble Vean nomás Estar en la crema innata Del rock acá Gerson, oye Lino Coméntanos de tu karaoke Bueno Estuve en una fiesta Donde Lino Nava Y Poncho Estaban Si el karaoke Y muy bien Muy profesionales Muy divertidos Y Pues mira El karaoke A nosotros siempre A la comunidad Que nos juntamos Como para Nos gusta mucho Hacer comida Cocinar Este Nos gusta la jardinería Nos gusta la cocina Y nos gusta el karaoke En una cuestión Para salirte un poquito De lo que es tocar Y empecé Haciendo las fiestas De karaoke En la bipolar Nos asociamos Con Diego Luna Y con Jesús Ochoa Las hacíamos Una vez al mes Ahorita estamos Un poquito de vacaciones En la bipolar Pero resulta Que ya se volvió Como una tradición Entre amigos Hacer un karaoke Y tenemos un karaoke Que es pues bien profesional Bien grande Tenemos parece Una sección amarilla La 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 Esa exactamente Muy profesional Y está bien padre Porque Esa como ilusión Ese de repente Quitarte la pena Para subirte una canción Que quizá te salga De la fregada Pero la echas Con un montón De corazón Está bien padre Pues subimos Siempre cantando una rola Sabes que ha pasado En los karaoke Y en las fiestas Que hacemos No se El otro día Se subió una chica De rebelde ¿No? En un perfil Totalmente pop A cantar una canción De metálica El otro día Se subió Alguien que hace Como música folclórica A cantar una canción De pech mode De repente Ves a un rockero Cantando una de José José Entonces es una cuestión Como pues Pachanguera Básicamente Como sacar el alter ego Que uno trae de pronto Exactamente Luego nos hacemos bien Güeyes Pero No le entramos a todo Cogeamos No pues digo Cada quien tiene Su 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 caminito ¿No? No sé que es la música Totalmente No pues digo Su 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 ¡Gracias! 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 Sí, claro cabrón Bueno, entonces me da mucho gusto oír eso Porque sí hemos estado como trabajando mucho En el corte de ensayo Y pues ya estamos como esperando Que salga el nuevo disco Y empezaron Diciendo roles nuevas también, ¿no? Sí, hoy tocamos Hoy tocamos Creo que seis temas Y cuatro fueras nuevas Muy bien, muy bien Pues bueno, como queremos saber más Y tener muchos Atentolls para futuro Hay que ir a taparnos, chicos No se estén así en la calle Porque ahorita ya el frío baja, de pronto Muy locochó La camiseta y todo el rollo La que te regalaron Sí, la, sí Muy bien chicos, pues muchas gracias Esto es para Ultra MX Y arriba por las muñecas de Satin Ah, bueno Y arriba por las muñecas Y arriba por las muñecas Y arriba por las muñecas